Hola amigos, sean todos bienvenidos a este canal. Colombia es un país que se destaca por sus muchos atractivos naturales, además de sus playas caribeñas. En el departamento de Santander encontramos una de sus maravillas naturales, el Cañón de Chicamocha. Protegido por el Parque Nacional de Chicamocha, también conocido como Panachí, este increíble lugar se ha convertido en uno de los atractivos turísticos favoritos de Colombia. El Cañón de Chicamocha es el segundo accidente geográfico de este estilo más grande del mundo. Puesto que ocupa más de 180.000 hectáreas, además es más profundo que el famoso Cañón del Colorado, alcanzando los 2.000 metros de profundidad. Una maravilla natural que estuvo dentro de los 261 lugares nominados a la campaña que se llevó a cabo para elegir a las 7 maravillas naturales del mundo. El río Chicamocha atraviesa el cañón y así le da su nombre. Al final de su recorrido por esta gran falla geológica, se une al río Fonse y Suárez para luego conformar el caudoloso río Sogamoso. Esta enorme falla geológica atraviesa los departamentos de Santander y Boyacá. El Parque Nacional de Chicamocha, en la parte del cañón, es en donde se encuentra la mayor cantidad de propuesta turística. Aunque fuera de ella, también se pueden hacer otras actividades. El parque se ubica a 54 kilómetros de Bucaramanga, por la vía que comunica la ciudad de San Gil y Barichara. El segundo cañón más grande del mundo se formó hace nada más y nada menos que 46 millones de años, por lo que aquel entonces era un inmenso lago, habitado por animales marinos, que permitió la formación de cavernas a lo largo de su recorrido. La corriente y la fuerza de su río homónimo fueron moldeando los valles y erosionando las paredes. Hasta darle una enorme profundidad, a ello se sumó el efecto del viento, donde como resultado salió una obra de arte. Hoy en día, el cañón del Chicamocha se ha convertido en el principal atractivo del departamento de Santander. Incluso es uno de los grandes reclamos turísticos de Colombia. Aquí disfruta de un paisaje de enorme belleza, y a la vez que podrá realizar un sinnúmero de actividades que combinan naturaleza, historia y cultura. De hecho, las tradiciones y costumbres santandereanas fueron los pilares sobre los que construyeron este impresionante complejo. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Si el video te gustó, no olvides de compartir y darle like.